¿Qué es el Instituto de Formación y Estudios en Democracia? En el artículo 309 del código electoral de 2009 y el IFED tiene cuatro funciones fundamentales, la primera de ellas es la capacitación electoral, el IFED es un organismo técnico especializado con pedagogos con diferentes énfasis que damos un soporte y un apoyo a la capacitación electoral, segundo es la formación en democracia y en este sentido nosotros apoyamos por una parte al sistema educativo en promoción de valores democráticos, en la celebración de las elecciones estudiantiles, en ese sentido trabajamos en coordinación con el Ministerio de Educación Pública en los 900 colegios públicos y 3.500 escuelas públicas del país y además desarrollamos otros proyectos dirigidos a la ciudadanía en general para la promoción de la convivencia democrática, valores y destrezas como el diálogo, la solidaridad, etc. En tercer lugar el IFED tiene un área académica que maneja un centro de documentación y a la vez promueve investigaciones sobre democracia y elecciones con diferentes universidades, institutos afines y organizamos conferencias, organizamos mesas redondas, siempre sobre democracia y elecciones que es nuestro tema y en cuarto lugar el IFED tiene una labor que es totalmente nueva para el Tribunal Supremo de Elecciones que es ofrecer capacitación a los partidos políticos, no sobre cualquier tema, sino sobre los temas propios del código electoral sobre temas de derecho electoral en los que los partidos políticos requieran adiestramiento así que desde hace un año y medio el IFED viene realizando actividades como mínimo una vez al mes, como mínimo mensuales ofreciendo a los partidos capacitación en diferentes aspectos del régimen electoral ¿Cuál diría usted que es la labor más importante suya como director? Bueno, mi función como director es coordinar las diferentes áreas para que haya una inteligencia común entre capacitación electoral, formación en democracia, el área académica y capacitación a partidos políticos El IFED por ley tiene funciones muy amplias y eso requiere una gran coordinación trabajamos con un grupo humano muy pequeño, no somos más de 15 profesionales en diferentes áreas, tenemos desde psicólogos, pedagogos, sociólogos, politólogos, comunicadores técnicos en producción audiovisual, filólogos, es un equipo muy interdisciplinario pero es un equipo también pequeño, trabajamos con pocos recursos pero sí con muchísimo entusiasmo entonces creo que una labor fundamental de la dirección es hacer que las metas se cumplan a partir de los recursos que tenemos y también de manera coordinada que no sea que capacitación electoral, es decir la capacitación que se centra en cómo se organizan y se manejan las elecciones vaya por una línea discursiva y formación en democracia por otra no todo tiene que estar muy bien articulado ¿Cómo describiría usted la capacitación que han tenido que hacerle a los partidos políticos? Bueno, ha sido sorprendentemente exitosa, hemos tenido un nivel de asistencia impresionantemente positivo francamente nosotros no esperábamos ese nivel de respuesta tan entusiasta de parte de los partidos políticos ¿Cómo hemos trabajado? Bueno, nosotros realizamos como mínimo un taller mensual sobre temas que a partir de un diagnóstico y de visitas que hacemos a los partidos los propios partidos nos dicen en qué áreas necesitan capacitación entonces nosotros establecemos un programa anual con base en las necesidades de los partidos y les ofrecemos a todos los partidos en general un taller sobre esa temática dirigida también al público específico de los partidos que requiere esa capacitación, por ejemplo si la capacitación es sobre financiamiento invitamos únicamente a tesoreros, contadores y encargados de finanzas de los partidos si el taller es sobre género, a personas involucradas con el tema de género en los partidos si es para jóvenes, pues obviamente a dirigentes juveniles de los partidos así que vamos enfocando diferentes públicos meta y bueno, le decía que la participación ha sido realmente impresionante de nueve partidos inscritos a escala nacional hemos recibido en promedio en nuestras capacitaciones a doce partidos que están llegando los inscritos más otros que están en proceso de inscripción de los partidos inscritos a escala provincial hemos estado recibiendo regularmente a seis partidos de nueve que hay inscritos y los partidos de escala cantonal que en algunos casos vienen de bastante lejos hemos siempre estado recibiendo entre 15 hasta 20 partidos de escala cantonal en cada uno de nuestros talleres Bueno, estas fueron palabras del director de la IFED es don Hugo Picado muchas gracias y bueno, para Noticias UIA, Pamela Cambronero